¡Oh! ¡Pero miren al Michi! ¡Wow! ¡El triunfo! La lotería se la ganaste, Michi. Ese es el Atención Epic Poker, mi amor. ¡Hala! Así que hoy, amorcitos, hoy les voy a mostrar TikToks que de verdad sí son graciosos. ¿Cómo camina la gente normal bajo el agua? Así va, ajá. ¿Cómo camino yo? ¡Uuuu! Yo camino así agachadita. Esta pobre mosca se subió al avión en Guadalajara y se bajará a Nueva York. No tiene idea que toda su vida está a punto de cambiar. ¡Y sin visa! ¡Triunfadora esa mosca! La catástrofe. ¡Oh, Dios mío! Mi primera chamba, mi amor. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero miren esta velocidad! ¡El flash! ¡Wow! ¡Wow! Y después llega la comida y tú dices, pero ya va, este café, porque llegó la mitad nada más. El café todo en el bolso, así. No, la verdad, yo no soy de las que pide café con delivery. Yo no pido mucho delivery, sinceramente. ¿Ustedes piden mucho delivery? Coméntenme. Cuando tu dueña dice que está en proceso de sanación. ¡No, pobrecito! Es como que no, yo no estoy para esto. Mira, yo no estoy para tus resoluciones Año Nuevo. ¡Déjame a mí en paz! Cuando su postre es mejor que el mío. ¡Dame, dame! ¡Uy, qué delicia! Nadie se va a enterar. Esto está como para los secretos mejor guardados de TikTok, amorcitos. ¡Ah, pero dale, mueve los pedales, compadre! ¡Yo voy de bajadita! Para que sea más realista. Ojalá te hubiera conocido antes. Yo antes. Uno bailando a la hojana montana, mi amor. ¿Cómo es lo que será mi esposa en dos segundos? Amor, una selfie. Ya, aquí está la selfie. ¿La voy a subir ahora? No, déjame revisarla. Espérate, Rodrigo. ¡Ajá me revisarla! ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! Eso es lo que se puede divorciar de ti. Subir una foto así sin que la revise. Divorcio. Mi rumba dice que no puede más. La rumba se va para la calle. Ella dijo, ya, ya trabajé y ya me fui. ¡Adiós! Cuando vive sola y dice, no sabes ni poner una lavadora. ¡Ay, no! Se le encogió la ropa, amiga. ¡No! ¡Miren cómo era el suéter antes y cómo es ahora! ¿Qué le pasó? No, eso no es porque no sabes poner la lavadora. Eso nos pasa por estar comprando ropa en chingida. En verdad, es culpa nuestra. Aquí bailando con este filtro. ¿Por qué se ve tan gracioso con el filtro? ¡Oh, Dios mío! Así me siento yo bailando. Yo después de conseguir ponerme un vestido de tres tallas menos. Yo como que no me pidan que me sienten porque no puedo. No se puede sentar. Cuando pido el control remoto y empiezo a buscar el botón en la tele. Hemos ido todos. Así como, por aquí tiene que estar. En algún lado tiene que estar el volumen. ¡No! ¡No! Eso era para enseñarle que ella tenía que cerrar la puerta así suavecito. No me parece. No, esto no me da risa. No me da risa. Yo siendo esa mujer arranco esa puerta. Así como, duro. Cuando el ladrón me dice que le entregué todo. El señor como que, ok, te lo doy todo mi amor. Chas, chas, chas. Hasta abajo. ¡Wow! De verdad que la dio toda mi amor. Bravo señores. Es decir, que triunfo. Mi amiga pensando que eran inflables. No son inflables. Se ven como inflables. Tieso. Tieso. Mi esposo tiene una hija que incluye todos nuestros planes. ¡Ay no! ¡Qué fastidio! ¡Sí molesta! Es bastante metiche. Me cae gorda esa niña. Pero la tengo que soportar porque es mi hija también. Me dio anillo y me convertí en zurda. Ella como que todo el mundo tiene que ver mi anillo, mi amor. Bueno, yo la verdad no cargo anillo. Ay Dios. Cuando por fin ves la torre Eiffel en persona, después de romantizarla toda tu vida. Ella como, ah, ok, bueno, nos vamos. Ay, a mí sí me encanta la torre Eiffel, amorcito. Si tienes la oportunidad de ir a París, pues se tiene que disfrutar su torre Eiffel. Se tiene que disfrutar su viaje. Que sea mágico. Ella sabe lo que está haciendo. Ella como que algo de las caras más graciosas y más adorables. ¡Pirulais! ¡Pirulais está gozando! Él está como en un buffet. ¡Wow! Se ve bien bueno lo que se está poniendo Firulais. ¡Yo quiero! Estudiantes en el 2070 estudiando sobre la pandemia del 2020. ¡Ay no! ¿Saben qué? Nosotros en el 2020 lo que hacíamos era puro bailecito de TikTok. ¡Tan, tan, tan, tan! Eso es lo que verdaderamente tienen que estudiar. Me siento observada. Me estás dando un baño relajante y de repente el Michi dice... ¿Qué haces ahí, Karen? Para verte. Mi amiga y yo expulsadas del OVNI porque cuando nos preguntaron cómo nos llamábamos dijimos Marcy, Ana y Alie, Miguel. ¡Pirulais! Creo que a mi dueño le faltó un tornillo. ¡No! ¡Pobre Firulais! ¡Déjenlo! ¡Déjenlo ser! Le saqué una foto a mi novia cada vez que me cocinó el desayuno del año pasado. Esas son todas. Además de las que pensé. El veterinario me dijo que mi perro ya está en edad de aparearse, que le consiga algo. No consigo para mí, tengo que buscarle a mi perro. Pero si buscas los dos al mismo tiempo, tal vez se consiga. Cuando vas con tu amigo a un grupo para mejorar la confianza y eliminar la timidez y nos dio vergüenza entrar porque ya había empezado. Amigo, te entiendo, te entiendo. Es difícil. Mi novia encontró una brocha en el carro. Ella como que... Y él le dijo, no, eso es para hacer la limpieza del carro. Amiga, ¿tú crees de eso? Hay que ver si la brocha estaba limpia o sucia. Si la brocha no tenía maquillaje, se le puede creer al hombre. Yo en la noche ya acostado sintiendo hambre, pero no hambre de comida, sino hambre de, no sé, como que algo rico. Por eso yo siempre tengo unos dulcitos al lado de la cama, porque uno nunca sabe cómo le dar esos antojos. Oh, Dios mío, le están poniendo el filtro de belleza a Grum. Ay, pero el pobre como que no le cabe la cara. Oh, por Dios, ¿qué es esto? Quedé un poco perturbada, la verdad. ¿Cómo pasar de serio a cómico en menos de 10 segundos? ¡Eco! Cuando la motivación de la limpieza profunda desaparece a mitad de camino y ahora está sentado así con un bloqueo mental. Ay, eso es lo peor. Cuando eso pasa, no como que, pero ¿por qué? Yo ya no quiero limpiar más. ¿Y ahora qué hago con este desastre? Hija, escóndete, se metieron a robar. Tranquilo, resuelvo. Ya sale modo poseída. Ya sale modo TikTok que no debería ser de noche. Ya, esos ladrones es bueno. Adiós. Este señor como que se va a caer. Ay, ¿qué está haciendo? La policía dijo, pues mira, vas preso. Vas preso. Vas preso y listo. Tranquila, yo le busco otra tallita. No. Ella es como que no, yo quiero esa talla. ¿Por qué? Oh, Dios mío, la emergencia. Oh, Dios mío. Guau, la velocidad. Pero mira, vámonos, vámonos. La cucaracha. Y es que yo dije, esa cucaracha, ¿qué que hace esa cucaracha ahí? Solo usó las tarjetas de crédito para emergencia. Y así es como quedaron las tarjetas de crédito en el viaje. Ella burla, burla. Ya fueron utilizadas para todo, mi amor. Pero sí, ahí lo tienen. Espero que disfrutara este video. Nos vemos en el próximo mes. Chau.